El ballet volverá a brillar un año más en el Teatro Principal de Alicante gracias a Stars Gala y a la Asociación Nacional de Ballet Profesional. Cerca de 100 bailarines profesionales junto a artistas invitados ofrecerán su talento a los espectadores para recaudar fondos para la formación de los jóvenes bailarines. Esta gala es un único evento que dentro de toda nuestra actividad es un evento público en todo el mundo, contando con nuestra trayectoria internacional. Y se hace solo una vez al año, y se hace en Alicante, y se hace ya 11 años en Alicante. Entonces, claro, ya es una gala que ya se ha hecho su lugar, desde luego. Pero lo importante es que todo el beneficio que se obtiene de esta gala se destina a la ayuda de este talento joven. Los bailarines y bailarinas invitados compartirán escenario con el Cuerpo de Baile de Estudiantes Profesionales y por Músicos, reuniendo en el escenario a más de un centenar de artistas. Esta gala se prepara durante unas tres semanas en Alicante, durante unos cursos intensivos internacionales que se realizan en el Conservatorio Profesional de Danza de Novelda. Ahí, durante tres semanas, 150 alumnos de cursos profesionales, otros 70 alumnos de cursos semiprofesionales se preparan diferentes cosas y se entrenan con los mejores profesores del mundo. Esos profesores hoy en día vienen desde San Petersburgo, desde Rusia, como la cuna del ballet ruso y del ballet clásico. Entonces traemos los mejores, seguimos trayéndoles aquí, ellos hacen este trabajo impresionante. En esta nueva edición se subirán a las tablas del Principal de Alicante artistas de primer nivel artístico y técnico, liderado por artistas de renombre internacional, entre los que destacan bailarines del Ballet Real Sueco, Ballet Nacional de Holanda y la compañía de Nacho Duato. Las entradas están a la venta en la web y taquilla del Teatro Principal de Alicante.